Si yo no me hubiera desmaiado, que me tocó ver a mí, yo hubiera muerto con Federal de Caminos, aunque hubiera sido machistada. ¿Cuánto tiempo tiene fue que sucedió? Digo, ¿cuánto tiene más? Yo ya no recuerdo por mi edad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue un Federal de Caminos, un 30. Mi hija se cuidaba al menos 10 de mayo. ¿Y un Federal fue quien? De Caminos. ¿La atropelló? La mató en ese momento, se la llevaron, pero no recuerdo cuántos días me hicieron. ¿Internada para qué? ¿Y tenía hijos? ¿Qué? Uno en el kinder y yo me tocó levantarme. ¿Eh? ¿Eh? Me hicieron justicia. ¿Por eso pide ahorita también que sea...? Ahorita miren, porque me duele, dolor, dolor. No queremos nada con el Señor, pero justicia cuando me... No, nada. No hubo justicia para quebrar ese camino, con Federal de Caminos. En ese momento ya mató a mi hija. Nomás que se la llevaron al... al CEN, pero ya no. Ya no. El niño yo lo llevaba al fin de... ¿Y qué te resolvieron, Chelita? ¿Se la mató al Federal de Caminos? Nada, hasta ahorita nada. Nada, hasta ahorita nada. Pero... Arriba está Dios. Y ya Dios que lo perdone. Al que la mató por el Salvador. Que no ha detenido. Una muerte a mi hija. Sí. Vieras a mí me tocó ver que la levantaba a mí. Vieras a mí, yo de ahí y para acá, vengo enferma y ataque a matar. ¿Cuánto tiempo tiene que ver... Tiene veinte... Neventa años? Dos más... Cinco ya, pues ya no. Gracias.